bueno entonces acá lo que hago en el examen, siempre yo debo leer el enunciado y sacar los datos que tengo al comienzo y hasta donde quiero llegar, así que juntos veamos el enunciado, veamos que dice esto me dice lo siguiente un dispositivo vertical, aislado que dice acá, como se encuentra el dispositivo se encuentra aislado hace referencia que este no tiene transferencia de calor, que este es adiabático entonces acá dice que este dispositivo se encuentra aislado en pocas palabras, dice que esto es con calor igual a cero podemos ver lo que es calor igual a cero entonces acá sabemos que no hay transferencia de calor con el medio exterior esto ponemoslo acá muy bien que más dice aparte del enunciado consta de un cilindro en bolo claramente yo acá puedo observar que este es un cilindro en bolo perfecto que más dice aparte del enunciado contiene al inicio 10 kilogramos de agua entonces acá se que la masa de cuánto va a ser de 10 kilogramos o sea que su masa al inicio va a ser 10 kilogramos entonces acá sabemos que esto es agua como esto acá es agua ¿qué tabla ocupa acá? la tabla a 4 a 5 y la tabla a 6 porque esto sería la sustancia de agua ponemos acá y que más dice aparte del enunciado de los cuales 4 kilogramos están en fase líquida es decir que 4 kilogramos acá se encuentra como líquido y bueno acá les digo lo siguiente si me dice el enunciado que tengo lo que es 10 kilogramos de agua y me dice que 4 se encuentra en fase líquida ¿cuánto sería acá lo que se encuentra en fase de vapor? 6 ¿cuánto sería acá el resto? los otros 6 kilogramos ¿no? entonces acá ¿qué pondría? pongo al inicial al inicial o estado inicial pongo el primero la masa inicial la masa inicial es igual a cuánto? 10 kilogramos eso me dice el enunciado muy bien esa es su masa inicial y me dice que la masa de líquido es de 4 kilogramos esto acá es de 4 kilogramos entonces acá la masa de vapor sería el resto ¿cuánto es el resto? 6 kilogramos el enunciado no me dice pero acá yo simplemente lo puedo interpretar si sé que el líquido es 4 kilogramos el vapor sería el resto que son 6 kilogramos entonces acá lo que hacemos sería colocamos colocamos que el resto de esta masa son 6 kilogramos a lo ahí y esto a lo ahí ya muy bien entonces esto acá no dice el enunciado pero se llega a sobre entender ¿no? ponemos esto color azul ¿qué más dice aparte el enunciado? la masa del émbolo se mantiene a presión constante de 200 kilopascales ese es un buen dato dice el enunciado que esto se mantiene como a presión constante ¿no? o sea esto es sumamente importante para cada lo que es mi estado final o sea acá el enunciado dice que esto es a presión constante ¿de cuánto es la presión? 200 kilopascales dentro del cilindro o sea que la presión acá inicial va a ser de 200 kilopascales pongo acá lo que es presión inicial ahí lo que es acá presión inicial esto es igual a 200 kilopascales ¿no? 200 kilopascales ¿qué más dice aparte el enunciado? después se permite que entre vapor al cilindro el esquema está acá veo acá lo que es una válvula o sea veo que acá tengo una válvula de estrangulamiento entonces acá dice el enunciado después se permite que entre vapor al cilindro o sea que va a entrar lo que es vapor al cilindro ¿no? entonces acá sé que esto es un SAIFU ¿por qué? porque tiene lo que es una entrada ¿no? entonces acá lo que digo es este va a ser mi estado de entrada ¿en qué parte? mi estado de entrada se encuentra acá a lo ahí a lo ahí ya a lo ahí y lo que hago acá es el volumen de control para que ustedes se den cuenta que esto es un SAIFU de acá lo que estoy estudiando sería todo esto acá y esto acá se llama lo que es volumen de control o los límites ¿no? o fronteras como el ingenio lo llaman entonces acá esto lo hay estoy de forma segmentada no rayas segmentada ya y esto está aislado perfecto ¿qué más tengo aparte del enunciado? dice que entra ¿cuánto? entra a 0,5 megapascales esa es la presión de entrada y ¿a qué más? 350 grados en tiro desde una línea de suministro entonces acá esta acá es la línea de suministro que está entrando dice acá que va a entrar a una presión de 0,5 megapascales entonces acá esto lo pongo acá de color este lila y temperatura de 350 grados que sería la T de entrada ¿no? tengo el estado inicial y estado de entrada pongo acá estado de entrada entrada y pongo la presión de entrada sé que la presión de entrada es 0,5 megapascales ¿no? ponemos acá presión de entrada muy bien presión de entrada que es igual a 0,5 megapascales ¿no? muy bien y 350 grados centígrados ¿qué pondría acá? temperatura de entrada temperatura de entrada que es igual a 350 grados centígrados ¿no? 350 grados centígrados ¿qué más dice la enunciada parte? hasta que se evapora todo el líquido en el cilindro entonces hasta acá ya uno leí la enunciada aparte ¿no? como acá la enunciada ¿cómo se mantiene esto? dice A presión constante ¿no? al momento que yo abro esta válvula acá esto se comienza a llenar pero esto se sube arriba ¿cómo? a presión constante entonces acá ¿qué pondría? presión final aquí es igual a presión inicial ¿no? pongo acá la presión final y final es igual a presión inicial ¿no? pongo acá lo que es presión inicial es igual a presión inicial ¿por qué esto es a presión constante? eso me dice el enunciado ¿no? ¿qué más aparte? dice acá la palabrita lo siguiente ¿hasta cuándo se entra el aire? siempre el enunciado tiene que decir ¿hasta cuándo? hasta una temperatura tanto hasta algo pero siempre que se abre esta válvula hasta un cierto estado ¿no? dice aquí el enunciado hasta que se evapora todo el líquido del cilindro ¿no? entonces ustedes acá ¿qué pueden interpretar leyendo esta parte de acá? dice que se evapora todo el líquido o sea acá muy bien el enunciado me dice que voy a evaporar todo el líquido si veo acá la figura ¿cómo se encontraba al comienzo? se encontraba entre líquido y vapor ¿no? porque hay líquido abajo y arriba hay lo que es vapor ¿no? entonces acá ¿cuál sería la condición final? ¿qué me dice esto que está acá de color plomo? lo ponemos acá de color amarillo para que sea mejor ¿ustedes qué pueden entender con eso? Luz ¿qué no tenemos aún? o Erika dice el enunciado hasta que se evapora todo el líquido dentro del cilindro entonces ¿cuál sería la condición final que me da el enunciado? que o sea se evapora ¿sería vapor saturado? podría ser claro exactamente si sería y se evaporó todo el líquido ¿qué me queda? solamente vapor sería vapor saturado o sea que eso me dice el enunciado que la calidad final es igual ¿cuánto? uno es igual a uno porque ya es vapor saturado ¿no? en ese estado se evaporó todo el líquido ¿no? y nada más sobre eso hay cositas pequeñas así que uno tiene que tratar de entenderle para hacerlo ¿no? y digamos que me pide el enunciado inciso A determine el trabajo de expansión me pide cuánto es el trabajo que se expandió este cilindro entonces acá me pide como inciso A el trabajo de expansión pongo acá inciso A y pongo acá que es el trabajo de expansión trabajo de expansión eso me pide como inciso A como inciso B ¿qué me pide el enunciado? inciso A sería eso ya inciso B la temperatura final en el cilindro me pide cuánto es la T final dentro del cilindro o sea acá pongo lo que es inciso B inciso B la temperatura final que ocurre en este saéfono final inciso C la masa final y la masa que de vapor que entró me pide como inciso B C ¿cuál es la masa final que hay dentro del tanque? dentro del bueno dentro acá del del cilindro émbolo me pide masa final y aparte me pide lo que es la masa que entró la masa que entra o sea acá me pide la enunciada aparte como inciso C la masa que entra masa de entrada y nada más entonces hasta acá alguna duda de cómo interpretar el problema está fácil ¿no? o sea no es muy complicado no solamente es leer estado inicial estado final y la entrada o salida entonces ahora sigamos quedo acá como sé que esto es agua voy al estado inicial con la tabla A4 o A5 entonces acá comenzamos por el estado inicial pongo acá estado inicial o estado I si quieren poner así estado inicial y tengo acá lo que es la presión inicial ¿de cuánto? 200 kilopascales ¿no? entonces acá pongamos presión inicial de 200 kilopascales esto que sea un poquito más grande ¿qué más aparte? aparte de esto voy a colocar lo que es la T inicial ¿no? esto acá vamos un poco más separado 1,5 y así ponemos acá lo que es temperatura inicial temperatura inicial de había un valor de a ver dónde está ya no tengo lo que es masa inicial masa líquido masa porno no tengo eso o sea acá pongo lo que es la masa inicial que es igual ¿a cuánto? a 10 kilogramos aparte tengo lo que es la masa líquida la masa porno pongo acá lo que es la masa líquido masa líquido es igual a 4 kilogramos y la masa de vapor que es igual a 6 kilogramos masa de vapor igual a 6 kilogramos nada más con esto acá ¿qué es lo que hago? me pregunto ¿en qué estado me encuentro? si tengo la masa líquido y aparte tengo la masa de vapor ¿en qué estado me encontraría acá? me encuentro en estado de mezcla ¿no? pongo acá yo acá me encuentro en estado de mezcla muy bien y pongo acá es mezcla o sea acá pongo lo que es se encuentra en estado de mezcla y si yo me encuentro en estado de mezcla ¿dónde voy? ¿a qué tabla? voy con la presión a la tabla la tabla a 5 ¿no? pues acá me encuentro en mezcla y acá voy lo que es la tabla a 5 colocamos acá voy a la tabla ¿dónde está? ya a lo ahí y insertar ya ponemos que voy a la tabla a 5 y la tabla a 5 saco lo que es acá energía volumen específico líquido vapor y energía interna líquido vapor ¿no? entonces acá ponemos esto tabla a 5 es todo ahí y entramos con lo que es la presión sacamos acá lo siguiente calculo lo que es volumen específico líquido y volumen específico de vapor ¿no? entonces acá líquido acá lo que es vapor acá es BG y acá es BF ¿no? BF ya que sigue a partir de acá lo que sigue a partir de acá sería entonces esto más por acá esto acá y esto colocamos justamente acá abajo vamos a la tabla a 5 con 200 ve acá la tabla a 5 no a 12 subiendo arriba a 5 a 5 ya lo encontré acá acá encuentro 200 kilopascales y acá encuentro lo que es el volumen específico líquido que es igual a cuánto a 0,001061 y acá se encuentra lo que es vapor ¿no? acá está líquido acá está lo que es vapor ya entonces acá como tengo eso reemplazo ¿no? digo acá volumen específico líquido es igual a 0,001061 ¿y vapor ¿cuándo es? 0,88578 muy bien y ponemos su respectiva unidad ¿cuál es unidad esto? es metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces acá colocamos unidad que esto se mide en metros cúbicos sobre cada kilogramos ¿no? metros cúbicos sobre cada kilogramos y de vuelta acá acá reemplazamos metros cúbicos sobre cada kilogramos entonces esto acá hagamos un poquito por acá ¿ahí? después sacamos lo que es energía interna líquido y energía interna de vapor ¿no? entonces acá de la misma tabla a 5 sacamos su energía interna ¿no? coloco acá sacando lo que es energía interna líquido energía interna vapor si lo pueden sacar ¿dónde está? en la parte de acá yo encuentro lo que es energía interna a este rincón entonces acá buscamos se encuentra acá ¿dónde está? ya ahí acá está la energía interna líquido y acá lo que es energía interna es vapor ¿no? ¿cuánto vale? 504,5 acá es 504,5 la unidad de esto es kilojoules de cada kilogramos ¿no? ahora energía interna vapor ¿cuánto vale? 2,529 ¿no? 29,1 coma 1 ¿no? nada más su unidad acá es kilojoules sobre cada kilogramos ¿no? entonces acá reemplazo esto kilojoules sobre cada kilogramos y nada más ¿qué sigue a partir de acá? lo que sigue a partir de acá sería debo encontrar ¿qué encontraría acá? a ver si tengo masa líquido y tengo lo que es masa vapor y total coma la fórmula de encontrar la calidad exactamente veamos el formulario del primer parcial de sistemas cerrados y busquemos la calidad ¿no? a este ¿no? ¿dónde está? sistemas cerrados sistema cerrado ya cosa que no sea acá no está pero coloquemos la fórmula sabemos que la calidad inicial pongo acá lo que es la calidad inicial ¿a qué es igual? bueno calidad y es igual a la masa de vapor sobre la masa total que sería la masa inicial sobre la masa de vapor sobre la masa total o la masa inicial ¿no? masa inicial entonces acá si ustedes lo calculamos acá podemos encontrar de cuánto es el bueno acá reemplacemos esto esto un poco más grande esto lo ahí esto del rojo porque es una fórmula y perfecto reemplazamos los datos y tengo lo que es la calidad masa vapor 6 masa total 10 ¿cuánto acá es la calidad? 0,6 0,6 o 0,60 bueno 0,6 esa es la calidad inicial que si a partir de acá debo encontrar lo que es energía interna y volumen específico inicial y volumen total inicial comencemos a encontrar lo que es acá el tema de volumen específico por el formulario y encuentro la fórmula de volumen específico si mal no recuerdo era lo siguiente el volumen específico que era igual en mezcla es igual acá al volumen de líquido el bf más lo que era la calidad inicial la calidad inicial multiplicado por el volumen del hasta acá era volumen del vapor bg menos la b f eso está dentro formulario ocupo esta formulita acá y reemplazamos todos los datos ponemos acá la fórmula ponemos esto por acá y reemplacemos los datos decimos acá el volumen específico inicial es igual al bf cuánto el bf volumen específico líquido 0.00 1061 por bueno acá es más la calidad cuánto es la calidad 0.6 o sea acá reemplazo lo que es 0.6 el bg cuánto el volumen específico va por 0.88 578 entonces esto reemplazo acá sobre volumen específico líquido el bf cuánto vale 0.00 1061 y si ustedes acá lo pueden reemplazar esto cuánto sale 0.532 ya acá ponemos lo que es el acá reemplazamos decimos que esto vale el 0.500 32 32 que sigue después el 2 este sería 0.53 19 11 traemos con cuatro decimales siempre y ponemos unidad cuál es unidad metros cúbicos sobre cada kilogramos acá acá tengo lo que es el volumen específico después encuentro acá qué encontraría más encuentro lo que es el tema de energía interna inicial ocupo la misma formulita y lo hago en la parte de acá colocando energía interna inicial acá energía interna inicial es igual a energía interna vapor energía interna líquido y acá energía interna vapor energía interna líquido reemplazo acá los mismos datos y tengo lo que es energía interna inicial acá ponemos esto color negro energía interna líquido cuánto vale 500 4,5 504,5 lo reemplazo acá acá lo mismo acá es más acá lo que es 504,5 lo reemplazo calidad ¿cuánto es la calidad inicial? 0,6 ¿cuánto energía interna vapor es igual a 2529,1 lo reemplazo acá y si ustedes acá por favor lo pueden calcular esto ¿cuánto le sale? 1719,26 me sale el mismo 1719,16 no ¿alguien puede por favor confirmar? 26 26 26 ya ¿alguien? entonces ¿alguien por favor puede confirmar si sale eso? ya entonces ¿qué sigue después? voy a encontrar cuánto es el volumen inicial del recipiente o de acá del cilindro émbolo ¿cómo encuentro el volumen? si tengo la masa y tengo lo que es el volumen específico si recuerdo lo que aprendí en el sistema cerrado que es igual de volumen volumen inicial es igual a la masa inicial multiplicado por el volumen específico que es masa inicial multiplicado por volumen específico inicial con esta fórmula ¿qué encontraría? el volumen total inicial entonces acá esto acá lo reemplazo pongamos el color rojo porque es una fórmula y reemplacemos los datos ahora ¿cuánto es la masa inicial? es de 10 kilogramos pongo acá 10 kilogramos multiplicado por volumen específico inicial ¿cuánto vale? 0,5319 metros cúbicos de cada kilogramos y si ustedes acá lo pueden calcular esto ¿cuánto le sale? 5,319 ya entonces acá ponemos lo que es el 5,319 ¿no? 19 la unidad acá sería lo que es metros cúbicos nada más hasta acá alguna duda que tengas sobre eso este es el estado inicial duda pregunta ¿cómo lo ven fácil difícil complicado ¿se entiende Oxy? sigamos en sí todo es todo así de fácil no es muy complicado van a ver que el sistema abierto es más sencillo que lo que han tocado el sistema cerrado ahora ¿qué es lo que sigue? hacer el estado final o el estado de entrada saliendo acá lo que hago sería el estado final le voy a colocar acá lo que es estado final final y acá en el estado final ¿qué colocaría? lo que tengo ¿qué es lo que tengo tengo lo que es como sé que es presión constante presión final igual a presión inicial entonces como sé que esto es la condición ponemos acá lo que es este costado presión final es igual a presión inicial y es igual a cuánto a 200 kilopascales entonces pongo acá lo que es 200 kilopascales muy bien esto ahí y esto acá de color negro ya entonces acá ¿qué más voy a colocar aparte esto voy a colocar lo que es bueno esto acá ponemos de color azul ya que está así y ahí aparte de esto voy a colocar acá lo que es el tema de a ver qué más colocaría acá a la calidad de cuánto acá es la calidad la calidad acá es igual a 1 porque es vapor saturado entonces esto acá voy a copiar y pongo la parte de acá la calidad final es igual a 1 porque es vapor saturado a lo ahí entonces qué sigue a partir de acá qué más puedo hacer acá lo que hago a partir de acá sería debo encontrar qué encuentro acá sería el volumen específico y la energía exactamente volumen específico y energía ¿no? ¿cómo encuentro lo que es volumen específico con la tabla ¿no? ¿qué tabla iría acá? La A5 sería igual a lo que es el vapor muy bien tabla A5 y acá digo lo siguiente este volumen específico número final es igual a volumen específico del vapor entonces esto acá voy a copiar y lo pongo acá decimos acá volumen específico final es igual al volumen específico del vapor al BG porque es vapor saturado ¿no? muy bien después acá ¿qué más hago aparte? lo que es el tema de energía interna final como energía interna final acá que es igual a energía interna del vapor ¿no? entonces acá decimos lo siguiente esta energía interna se mantiene acá y decimos acá energía interna final que es igual energía interna final es igual a energía interna del vapor ¿no? vale eso nada más y ¿qué sigue a partir de acá? nada más ¿qué más puedo encontrar? no puedo encontrar casi nada más entonces acá ahora ¿a qué voy? como tengo energía estado final voy acá a encontrar qué estado el estado de entrada ¿no? pero ¿qué me pide acá antes? me pide la T final ¿a qué es igual a la T final? o sea acá lo que digo es lo siguiente ¿no? acá colocamos que la temperatura final ¿a qué es igual si me encuentro en vapor saturado? correcto a la saturación temperaturas de saturación totalmente es igual a la T de saturación pongo acá lo que es temperatura de saturación y esto lo acá y ahí T final es igual T saturación voy con 200 kilopascales ¿de cuánto es la T saturación? 120 coma 21 esto acabo de copiar y pongo que es 120 coma 21 grado centígrado ¿no? entonces vámonos ahí muy bien ¿qué sigue a partir de acá? ya tengo lo que es el inciso B entonces acá marquemos inciso B donde está esto acá este cuadrito y esto esto copiamos y coloquemos acá lo que es el inciso B ya colocamos acá temperatura final que es igual a T saturación que es igual a 120 coma 21 así de sencillo encontré el inciso B vayamos al estado de entrada que tengo el estado de entrada el estado acá de entrada yo tengo donde está entrada presión de entrada y la T de entrada ¿no? entonces acá decimos el estado de entrada antes que vaya ya hasta acá alguna duda alguna consulta ya pues acá sigamos pongo acá lo que es el estado de entrada muy bien estado de entrada entrada después esto acá lo que hago sería colocar ¿qué coloco acá? coloquemos la presión y la temperatura de entrada ¿no? presión temperatura colocamos acá y debo identificar en qué estado me encuentro entonces acá lo que hago es esto acá lo llevo ¿a qué? lo llevamos a kilopascales esto ¿cuántos se llevan kilopascales? 500 kilopascales ¿no? porque sabemos que mil kilopascales es igual ¿a cuánto? a un megapascal ¿no? mil kilopascales es igual a un megapascal megapascal eso a lo ahí a lo ahí ya después lo que hago es la tabla a 5 con esa presión ¿y qué saco acá? sacamos la T de saturación decimos que con 500 kilopascales ¿cuánto es su T? decimos acá que la T de saturación tiene un valor y calculamos cuánto vale acá sacamos lo que es T de saturación ¿no? acá ya T de saturación vamos la tabla a 5 ¿no? tabla